Pequeños municipios de la entidad, por lo menos hace unos días el periódico Correo exhibió el caso de Santiago Marabatío. Nosotros logramos corroborar que lo mismo estaba ocurriendo en Coroneo, en Jerecuaro y en San José y Turbide. Al mismo tiempo se estaban cerrando oficinas, había letreros ahí pegados donde se pedía que todo se trasladara. En el caso de Jerecuaro, Coroneo, a las instalaciones de Acámbaro. Y la versión que hay entre los abogados, entre los litigantes que utilizaban estas oficinas, dicho por el personal que trabajaba ahí, es que el tema es la inseguridad. La Procuraduría de Justicia prefiere concentrar a sus trabajadores en áreas que puedan proteger, no tenerlos tan dispersos, independientemente de que el daño sea quitar el servicio a una comunidad, a una población, a un municipio. En este caso son cuatro municipios, por lo menos los que hemos detectado, pero preferible para la Procuraduría. Sin embargo, no se acepta que esta sea la razón. Carlos Amarripa Aguirre señaló que se trataba de remodelaciones y modernización de la red. Bueno, no se ve que haga falta para modernizar la red cerrar las oficinas. Pero bueno, eso fue lo que dijo el Procuraduría. Vamos a ver si en estos días se reabren. Porque, bueno, sobre todo la queja nos llega de parte de personas que sí requieren estos servicios. La inseguridad, como usted sabe, está provocando muchos incidentes. Y si no hay manera de ir a denunciar, si no es fácil ir a denunciar, pues muchos casos no van a ser, no se van a presentar formalmente al Ministerio Público. Cuando el candidato del PAN, Diego Sino Rodríguez Vallejo, está ofreciendo abrir más agencias del Ministerio Público, crecer la red de agentes del Ministerio Público para facilitar la denuncia, dice que están sobrecargados de trabajo. Bueno, aquí vemos cómo están reduciendo las oficinas del Ministerio Público en este fin de sexenio. Luis García, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Buenas tardes, a ti para el auditorio. Como tú lo comentas, Arnoldo, en este tema de las agencias del Ministerio Público, que han sido cerradas o reubicadas en varios municipios de acá del sur del estado de Guanajuato, el Procurador Carlos Amarripado. Y se les comentó ayer en la entrevista, Arnoldo, que se trata de una modernización de la red y remodelación de las instalaciones, Arnoldo. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Luis, ¿no has tenido tu comunicación con algunos abogados? ¿No te dicen cómo ven las cosas? No, no he tenido oportunidad, Arnoldo. Estas oficinas están... ¿A Paseo del Alto no has cerrado o a Paseo del Alto también? No, no, no. Hasta donde tenemos entendido, en estos dos municipios todavía no han cerrado, Arnoldo. Están igual. Bueno, también hay una información sobre las desapariciones de los naranjos. Luis, ¿qué nos puedes decir de ese caso? Sí, fíjate que ayer también el Procurador tocó el tema, Arnoldo, recordarás que la madrugada del 29 de abril, una familia de cuatro integrantes y dos amigos, además de, en hecho, diferentes dos hermanos desaparecieron esta misma madrugada del 29 de abril en esta colonia, Arnoldo. Pues el Procurador señaló que las investigaciones siguen y que dijo que este caso de estas ocho personas, pues, se va a esclarecer antes de que termine el sexenio de Miguel Márquez Márquez. Y lo único que pudo adelantar, Arnoldo, fue que las investigaciones de Carrojan, que un mismo grupo de hombres, fueron los que cometieron estas privaciones de la libertad de estas ocho personas. ¿No se ha dicho ya nada más de las fosas de Villagrán? Porque parece ser que son varias, ¿no, Luis? No, 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 fíjate que la última información en el mismo Procurador señaló que tenían otros cuatro perfiles de otros restos humanos. No se ha dado la identificación de estas personas y tampoco se ha informado más al respecto, Arnoldo. Bueno, y parece que el Procurador le ha puesto un poco al olvido a que no nos acordemos ya de que esto está en proceso, de que se siguen haciendo trabajos ahí de exhumación y de peritajes con los restos encontrados. Luis, no sabemos, no tenemos noticia. No, 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 hasta el momento no. Nada más el último cuerpo que se identificó, recordarás, que fue el de un elemento de la policía. Un policía. Que fue privado aquí en Celaya de su libertad. De lo cual ni siquiera se había boletinado oficialmente, lo supiste, porque lo dijo la esposa, la viuda. Efectivamente, nos dimos por enterados debido a que la esposa, pues, llegó a la manifestación de los policías, recordarás, hace unos 15 días de aquí en Celaya los policías se manifestaron cuando llegó la esposa de este elemento y yo conocí que el fin de semana, pues, le había dado sepultura a su esposo cuando ya se lo habían entregado. Correcto, Luis. Y empezó el jueves con un homicidio colectivo, otra masacre en Salvatierra. ¿Qué información tenemos, Luis? Sí, fíjate que hoy en la madrugada, alrededor de las 12 de la mañana, Arnoldo, hombres armados se rompieron en un domicilio ubicado en la calle Silao de la colonia Guanajuato, en el municipio de Salvatierra, donde privaron de la vida cuatro personas, Arnoldo. Lamentablemente, un menor de 10 años está entre las víctimas mortales. Está una mujer y dos hombres, Arnoldo, las víctimas mortales. Es una familia. Están revisando si tienen parentesco, Arnoldo, debido a que los apellidos no concuerdan. Déjame decirte que un hombre de 40 años es Jesús Robledo Arguello, uno del nombre Antonio, que no se tiene el apellido, y la mujer se llama Araceli Acevedo Juárez, Arnoldo, y por lógica, el menor no se dio el nombre. Se están revisando si son sus parientes, familiares, Arnoldo, debido a que los apellidos no concuerdan. ¿Asesinados en su domicilio? Sí, sí, sí. Llegaron hombres armados, se rompieron en el domicilio y dispararon contra las víctimas. De estos hechos, Arnoldo, hay tres personas más lesionadas. ¿Estaban también en este domicilio? Sí, 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 son otros dos. ¿En qué zona de Salvatierra, en qué colonia fue? En la colonia Guanajuato, Arnoldo. Colonia Guanajuato, que ha sido muy conflictiva, ¿no, Luis? Sí, está pasando las vías del tren, la estación del tren Arnoldo, hacia arriba. Así es. Y estas personas, estas tres lesionadas, están reportadas sumamente graves, Arnoldo, debido a los impactos que recibieron. O sea, ¿podría elevarse la suma de muertos, el saldo mortal de esta incursión de un grupo armado en un domicilio de Salvatierra? Cuatro personas asesinadas, tres heridas, ¿graves los tres? Sí, 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 graves los tres, Arnoldo, debido a que traen impactos en la cara y en varias partes del cuerpo, los lesionados. Correcto, Luis. Pues estamos atentos y te agradezco mucho la información, como siempre. Gracias, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.